A casi 400 mil pesos ascendió el botín de un robo con violencia afuera de una conocida sucurosal bancaria del centro de Chetumal, la capital de Quintana Roo, donde la policía de nueva cuenta fue superada por la delincuencia que actuó de manera impune en céntricas calles de la ciudad. Un comerciante de alto poder adquisitivo, el cual solicitó su identidad fuera reservada, iba a depositar dicha cantidad, pero en el trayecto al banco fue sorprendido por un sujeto encapuchado que le amagó con una pistola, al parecer eléctrica, y le despojó de un maletín en el cual llevaba esta cantidad de dinero. Inmediatamente, el presunto delincuente huyó en un vehículo blanco con rumbo a la parte alta de la ciudad, el cual no pudo ser ubicado por las autoridades policiales y de la Guardia Nacional, fiscales y otras tantas autoridades que hay en Chetumal. El afectado, desesperado, solicitó el apoyo de las autoridades. Se desplegó un operativo por partes aledañas, sin embargo, no se ubicó a estos supuestos responsables. El robo con violencia se perpetró en la matriz de Bancomer, situada en la avenida Álvaro Obregón, esquina Benito Juárez. La policía ministerial investiga estos hechos y se sospecha hubo complicidades del interior del comercio propiedad del agraviado. Cabe mencionar que este no es el primer caso que se presenta en la ciudad afuera de una institución bancaria y, a pesar de ya haberse presentado varios atracos, la policía sigue sin imponer una estrategia que dé resultados positivos.